La conversión, porque la experimentaremos en nuestra propia piel. Pero preguntémonos, ¿qué es exactamente la conversión? Quizás en resumen y dicho de forma sencilla y breve, la conversión es una respuesta al amor experimentado. Creo que todos hemos tenido la oportunidad en la vida de experimentar el amor de alguien, de una persona o alguien, algún evento que nos tocó y tal vez por ese mismo evento o al conocer a esa persona ya hemos experimentado algún cambio. Esta poderosa experiencia plantea la pregunta en el hombre, ¿qué puedo hacer para responder al amor? ¿Cómo es que debo vivir para responder al amor que he experimentado? Y quizás eso es lo que más se acerca al término de la conversión. Como la fuente de todo amor es Dios, porque todo proviene de Él, Él es amor, entonces todo amor que experimentamos de una persona, la belleza de la naturaleza, siempre nos lleva de vuelta a la fuente. Y así mientras uno se mira en el espejo, mientras observa o examina sus propias acciones, palabras, su propia vida, uno siempre puede preguntarse ¿qué he de hacer para responder aún más al amor? Para vivir más dignamente o más digno de aquello para lo que fui creado, para ser más yo, se dice que el hombre es cada vez más santo en cuanto en tanto se convierte en lo que es en sí según la creación. El proceso de conversión en algunas personas puede, por la gracia de Dios, suceder rápidamente, podríamos decir de la noche a la mañana, pero en la mayoría de nosotros ocurre lentamente, durante mucho tiempo. Estamos tan apegados a muchos hábitos, el apego, tal vez las adicciones que cultivamos entre comillas, durante muchos años y ahora uno necesita deshacerse de ello. El corazón puede ser tocado por el amor, por la pureza, por la ternura y la armonía de Dios, pero a veces el cuerpo aún no tiene la fuerza para asumir estas cualidades del corazón y entonces es necesario ir practicando poco a poco, paso a paso, ir cambiando los hábitos, cuando me caigo, levantarme de nuevo. Eso tiene que ver tanto con la alegría como con la tensión. La alegría porque siento que el deseo, el anhelo y el corazón me llevan a algo que quiero ser, a donde quiero ir, y la tensión porque siento mi debilidad, mi debilidad en cada caída y aunque quiero y aunque intento una y otra vez, siento que soy un hombre débil. Es por eso que el deseo, la voluntad y el anhelo son un buen motor en nuestro camino de conversión. Seguramente que la oración está en el centro de todo, porque nosotros los creyentes estamos mirando hacia nuestro centro, que es Cristo. Él nos ha dado su espíritu para que podamos participar de su amor divino, para ser uno con nosotros, para asumir su vida y plenitud de amor, pero también tener la fuerza para cargar nuestra cruz y nuestros sufrimientos. Y como maestra en nuestro camino de conversión, está su madre. Viene una y otra vez, incansablemente, y nos ofrece su mano para llevarnos a su hijo. Ella es nuestra maestra y nos muestra amablemente cómo crecer en la unidad con su hijo. Entre todos los medios que nos ofrece, nos da un medio muy hermoso, que es el rosario. Para algunos, es demasiado simple. Tal vez incluso una oración seca, pero tiene mucho poder en sí. La belleza del rosario es que, rezando Ave María y Santa María, contemplando los misterios, le preguntamos a Nuestra Señora, ¿cómo te fue con tu hijo? ¿Cuál fue tu fe? ¿Cómo fue tu amor? ¿Cómo respondiste a todo lo que Dios te ha dado? ¿Cómo respondiste a las peticiones de tu hijo? Le preguntamos sobre su experiencia de fe, de amor, de esperanza, a fin de que nosotros también podamos crecer en esa experiencia. En nuestro camino de conversión, que requiere que nos miremos en el espejo una y otra vez y nos preguntemos, ¿qué más puedo hacer para amar, para responder al amor? Tengamos a la Virgen como nuestra madre, nuestra maestra, que nos llevará a la fuente, a su hijo. En el deseo de convertirnos, estemos con ella, porque ella nos esconde bajo su manto y nos enseña cómo llegar a la unión con ella, con su hijo, con el amor de Dios. La Virgen como nuestra, la Virgen como nuestra, la Virgen como nuestra, Gracias por ver el video.